El empresario Gerardo Villarreal García encaró este miércoles al director de obras públicas de la capital, Marco Antonio Uribe Ávila, por presuntas irregularidades que no están solventadas, mientras fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin embargo, el funcionario evadió el tema. He estado metiendo escritos dirigidos al alcalde, donde le pido que investigue la probidad para desempeñar el cargo del ingeniero Marco Uribe Ávila como director de obras públicas. He presentado tres escritos, todos con copia a la ACE, Congreso del Estado, Contralorías, Síndicos y la Auditoría Superior del Estado, pidiendo que lo investiguen porque tiene contratos muy atrasados por más de 50 millones de pesos. Detalló que incluso la directora de la construcción emitió un documento por medio de transparencia que avala las acusaciones contra Uribe Ávila, así como por parte de la Secretaría de Salud, que vía transparencia confirmó el hecho. El denunciante tenía consigo copias de los documentos enviados al alcalde, Javier Nava Palacios, en el que detalla sobre las anomalías que confirmó la Secretaría de Salud sobre un contrato a nombre del director de obras públicas que está en proceso de recesión y que era por más de 7 millones de pesos, así como otra serie de irregularidades. Cabe destacar que el propio Uribe Ávila señaló que en el caso del Hospital de Valles solo faltaban documentos para poder concluir. Sin embargo, la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, lo contradijo al señalar que el hecho era atendido ya en los tribunales, ya que la obra no estaba concluida. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.